desde el primer día que escuché esta canción y vi este vídeo sentí que era un trabajo hecho con mucho profesionalismo y que de seguro habían grandes artistas detrás de él y la verdad no me equivocaba en este análisis les contaré hasta el más mínimo detalle detrás del vídeo musical de asiduas de harry styles bienvenidos al observador indiscreto de entrada escuchamos la voz de una niña que guarda una historia muy tierna detrás se trata de la hija de harry la pequeña llamaba constantemente al cantante pero un día él no le contestó y la niña se puso muy brava así que le envió un mensaje de voz diciendo que quería contactarlo harry amó tanto el audio que decidió ponerlo en su canción ahora vemos al músico caminando con un traje rojo pero de repente empieza a ir para atrás si lo vemos bien en realidad es un plano reproducido en reversa el cantante iba hacia adelante y todos los demás iban caminando hacia atrás así que tuvo que aprenderse una parte de la canción al revés para que quedara bien luego entramos al segundo escenario que no es más que el salón central de la galería de arte camberwell en el sur de londres aquí es donde entra la magia artística con una danza contemporánea inspirada en la película de great ghost y sobre todo en el trabajo de johan bourgeois un bailarín francés muy conocido por su reinterpretación de las artes circenses con cantidad de performance alrededor del mundo no sorprende porque en realidad joan fue el cológrafo del vídeo musical ahora saltamos al tercer escenario ubicado en el zoológico de londres este es un lugar llamado la piscina de los pingüinos creada por el famoso arquitecto bertol lubetkin pionero de la arquitectura moderna además la influencia de baile contemporáneo continúa y se mezcla con un ambiente un poco sexy donde los personajes se quitan la ropa y los diferentes colores contrastan con el azul del cielo de la piscina y del vestido de la otra bailarina que por cierto se llama matilde lynn y ha realizado trabajos como actriz y modelo llegamos al cuarto y último espacio el más colorido y que guarda una historia un poco agridulce por un lado tenemos la obra del artista más arriba reconocida por trabajar con bug esta obra le gustó tanto a harry que la compró y se la llevó a su casa pero la artista es ucraniana y justo cuando estaban grabando el vídeo se presentó la invasión rusa en su país y acá me quiero detener un poco para hablarles de la otra presencia femenina del vídeo y tal vez la más importante les hablo de la directora tanu muiño quien aunque es de padre cubano y actualmente vive en la habana nació y creció en ucrania ambas mujeres estaban devastadas por la situación de su país al momento de grabar el vídeo musical tanu ha ido ganando fama los últimos años dirigiendo vídeos para rosalía y por otro lado este cuarto escenario tiene otra referencia se trata de la pareja de diseñadores estadounidenses charles y rey inns quienes tienen una fotografía muy similar al plano confirmando aún más el amor por el diseño que tiene la directora del vídeo llegamos al último tramo del vídeo aquí pasamos a la separación de la pareja harry styles queda totalmente solo y la melancolía que viene acompañando la historia se va yendo lentamente finalmente harry comienza a sonreír y bailar con libertad por tres de los cuatro escenarios los planos pasan más rápido dándonos a entender que aunque fue difícil la separación finalmente la vida vuelve a sentirse bien terminamos con el cantante que sonría la cámara abre una puerta y se va dando saltos si les gustó este vídeo no olviden suscribirse darle like clic a la campanita y dejar un comentario dando su opinión o si creen que olvide algo les mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao